Me da gusto que nos... que estar atentos con ustedes, que son los que llevan la noticia a todos los ciudadanos. Efectivamente, los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua, a más de muchos años atrás, se han constituido como... se han organizado como asociaciones civiles. Entonces, si recordamos un poquito de los consejos, el Consejo Supremo de la Tarahumara, los consejos regionales, el propio Consejo Indígena, casi cerca de 12 años que se constituyó, pero más que nada como organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo gestiones o llevar a cabo... ser enlaces de instituciones que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas. A más de asociaciones civiles, de tiempo acá se han estado organizando para poder continuar participando en el ámbito político los pueblos y comunidades indígenas y lograr constituirse como agrupación política estatal, no como partido, como una agrupación política, obviamente registrada en su caso ante el Instituto Estatal Electoral debidamente, ¿no? Y creo que como agrupación política darían un paso muy grande al respecto. Si podemos hablar de algunos municipios de la sierra donde mayoritariamente los electores son indígenas, pues jamás han sido indígenas presidentes municipales. El único que han apoyado es con algún regidor, últimamente los departamentos de asuntos indígenas en algunos municipios han iniciado sus trabajos, pero bueno, a raíz de que desde aquí, desde el Congreso, subimos una iniciativa para reformar lo que es el organismo, el órgano del ayuntamiento, ¿verdad? Para que exista un regidor, perdón, para que exista un director de asuntos indígenas, con carácter de director de asuntos indígenas, eso ya va hacia adelante. Y posteriormente la propuesta es proponer que en cada ayuntamiento donde hay población indígena fuerte haya también un regidor de asuntos indígenas en los diversos municipios. Y que hoy se estén constituyendo como agrupación política, pues es un paso enorme políticamente. ¿Por qué? Porque como agrupación política tienen la facultad ahora sí de hacer alianzas, de hacer negociaciones con partidos políticos y poder proponer, no nomás regidores y secretarios de asuntos indígenas, proponer candidaturas a las presidencias municipales y obviamente diputaciones locales también en aquellos distritos donde hay población indígena. Esto es tan importante que, si te puedo comentar, el municipio de Carichí, de Huachochi, de Vallesa, Urique, Bocoina, te digo un ejemplo, un ejemplo. Si 5 mil electores hay en el municipio de Carichí, 3 mil son indígenas. Imagínate constituirse como agrupación política, los indígenas tendrían toda la facultad y toda la fuerza política para proponer candidatos a los diversos partidos.